Estancillao mi caballo Que la noche sea muy negra, no es dificultad mayor Llevando firme la rienda y al tino corrumpeador Si me pierdo mala suerte, la noche tendrá razón Pobrecito el árbol solo, con una taperala Que ahora sirve de echadero, donde descansa el ganado Amanecer en la sierra, donde el aire es claridad Y las noticias del caso, del agua de algún servo El temprano está cantando, porque hoy es necesidad Arriba verá el lucero, testigo en la inmensidad Abajo algún terutero, rondando en la soledad Y a tierra de soledades, buscando mi tierra voy Hoy, quiero amanecer adentro, de su propio corazón Cantando esta serranera, el templau se calentó